¡Tú sabes quién llegó! ¡Baila conmigo! La, 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 la Cuando apago la luz Siento yo que mi piel Me reclama ante todo tu amor Necesitándote Y mi boca se muere sin ti Otra noche que debo pasar Sin tener tus caricias Tu cuerpo, tus labios, tu forma de amar Y otra noche que paso sin ti Que me muero por verte Que yo siento esas ganas de amar Ese loco quererte Y otra noche que paso sin ti Sin tener tus caricias Y amanecer es Otra noche tan llena de ti Recordándote toda Me preguntan por ti el corazón Extrañando tu boca Y otra noche tan llena de ti ¿Y de qué volvemos? ¡A huarachar! Para Caibo, buena noche, me escucha Recuerda que ya ves Recuerda que ya ves Que yo te conocí Recuerda que ya tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero sí te diré Que yo me enamoré De sus lindos ojos Y sus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alba, corazón y vida Que siempre cositas Nada más te doy Y aunque no tengo fortuna Que siempre cosas te ofrezco Alba, corazón y vida Y nada más Alba, para conquistarte Corazón Para quererte Mi vida Para vivirla junto a ti Alba, para conquistarte Corazón Para quererte Mi vida Para vivirla junto a ti ¡Ay! ¿Y de qué volvemos? ¡A huarachar! ¡Volvemos! Recuerda que ya ves Que yo te conocí Recuerda que ya tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero sí te diré Que yo me enamoré De sus lindos ojos Y sus labios rojos Que no olvidaré Oye esta canción que lleva Alba, corazón y vida De esas tres cositas Nada más te doy Y aunque no tengo fortuna De esas tres cosas te ofrezco Alba, corazón y vida Y nada más Alba, para conquistarte Corazón Para quererte Mi vida Para vivirla junto a ti Alba, para conquistarte Corazón Para quererte Mi vida Para vivirla junto a ti ¡Ay! ¡Guaya, guaya! Alba, para conquistarte Alba, para conquistarte Corazón Para quererte Mi vida Para vivirla junto a ti Alba, para conquistarte Corazón Para quererte Mi vida Para vivirla junto a ti Aprieta Aprieta, duca Aprieta Aprieta Y aquí está Y aquí está El original La tarácora maestrada Douglas Barroso Aprieta Pero tú Mandira Mandira ¡Chup! 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 ¡Claro que sí! Para caigo Y de que volvemos a guardar Vamos arriba El que viene a bailar Con la mano para arriba Aprieta Madero 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 ¡Chup! 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 Alba, para conquistarte Corazón Para quererte Mi vida Para vivirla junto a ti Alba, para conquistarte Corazón Para quererte Mi vida Para vivirla junto a ti Quedó ¿Cómo quedó? ¡Coraluz! ¡Eso! ¡Uh! La mujer de mi vida No es normal Demasiado sublime ¿Qué hice yo para ganar? Dedíquesela ahí, hermano querido ¿Cómo puede caberme tanto amor? Si apelitas la pruebo y sabe el cielo Y su luz puede alumbrar Y su luz puede alumbrar Con sus ojos Con un beso Y un cuerpo entero Maestro Douglas Si tengo que contar a ti amor Pensar que es saguero Yo amo a una loca incurable Yo amo a una loca incurable Que usa mi ropa No me ve defectos Si tengo que contarles más La conocí en la oficina La conocí en la oficina Yo era el más nuevo de todos Siempre me dejaba una nota sin firma La mujer de mi vida no es normal Demasiado sublime Demasiado ¿Qué hice yo para ganar? ¿Qué hice yo para ganar? El milagro ¿Cómo puede caberme tanto amor? Si apelitas la pruebo y sabe el cielo Y su luz puede alumbrar Con sus ojos Con un beso Y un cuerpo entero Y que viva la mujer Ay, na, 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 na Si tengo que contarles más Ella es de corazón bueno Me da una dosis de limón Ella es mi columna Cuando me deprimo Y ya para finalizar Porque los pongo aburridos Ya cumplimos una semana Me voy porque es tarde Me llevo en anillo La mujer de mi vida no es normal Demasiado sublime Demasiado ¿Qué hice yo para ganar? El milagro ¿Cómo puede caberme tanto amor? Si apelitas la pruebo y sabe hacerlo Y su luz puede alumbrar Con sus ojos Con un beso Y el cuerpo entero Lo que vinieron por su esposa y su novia Na, 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 na Baila Ineiro, no se lo gana a nadie El Paso de Ineiro Soto 1980 Sabroso Aprieta Oyevoki Aprieta 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 Si tengo que contarles más Ella es de corazón bueno Me da una dosis de mimo Ella es mi columna cuando me deprimo Y ya para finalizar Porque los pongo aburridos Ya cumplimos una semana Me voy porque es tarde me llevo el anillo La mujer de mi vida no es normal Demasiado sublime, demasiado Que hice yo para ganar el milagro ¿Cómo puede caberme tanto amor? Si apenas la pruebo y se abre al cielo Y solo pedí a nombrar Con sus ojos, con un beso y un cuerpo entero Vamos a bailar los dos Los lazos que nos unen tiernamente Un camino que juntos se volvió a andar Dos puertas siempre abiertas a quererte Mis brazos y el corazón para amar Mis brazos siempre abiertos porque espera Mi pecho no se cansa de esperar Y el corazón me dice que te anhela Que sin ti se desespera Que sin ti se desespera Que no llegas a esperar Y el corazón me dice que te anhela Que sin ti se desespera Que no llegas a esperar Los lazos que una noche nos unieron Ternura en mi querer y negación Tus labios en mi boca me dijeron Conmigo va todo mi corazón Tus labios en mi boca me dijeron Conmigo va todo mi corazón Eso es Va, va, va ¿Quién quiere que lo detengan Aquí en este palco? Oye, Nuri Báilala El hijo de Mecocal Dugla Barroso La tarántula amaestrada El original Oso Sí, señor A ver ¿Dónde están las secretarias Con la mano arriba? La secretaria, la secretaria Aprieta De buena gana De buena gana el tocadillo, mira Buena guira Aprieta Aprieta Desafracito para todo el mundo Bátero Oye, Ineiro Aprieta Suéltala, suéltala Ahí, suéltala Dame el pasito, Ineiro Espacito, espacito Vuelvelo, eh Ya, y ya, y ya Parece un perro tablero, dale Y de que volvemos A huarachar Volvemos Dos casos que una noche nos unieron Ternura Ternura, mi querida En negación Tus labios en mi boca me dijeron Contigo va todo mi corazón Tus labios en mi boca me dijeron Contigo va todo mi corazón Claro Y el aplauso para ustedes Muchísimas gracias Sigan bailando Contigo va todo mi corazón